A tan solo un día para que finalice este tan traído y llevado 2009 económicamente hablando, el concejal de Hacienda Eusebio Martín manifiesta la despedida del año con la aplicación de los remanentes en su totalidad. Bueno, la verdad es que la situación económica municipal no ha sido tan mala como se temía, como ha estado ocurriendo en otros municipios. La verdad es que estamos bastante satisfechos de cómo ha ido la cosa y lo veremos en las próximas semanas con la propuesta del proyecto de presupuestos. En cualquier caso, es evidente que para nosotros para fin de año lo urgente era cerrar la aplicación de los remanentes que acordó el Pleno y bueno, en estos momentos, salvo varios proyectos que irán a la Junta de Gobierno última del año de este miércoles, pues podemos decir que el 100% de la propuesta de remanentes estará aplicada. Y no solo el 100%, sino que además de hecho los trámites de los expedientes están yendo muy bien, muy rápido y yo creo que antes de acabar el mes de enero tendremos la mayoría de estos proyectos ya contratados, no solo sacados a contratación, sino contratados. Con lo cual, para nosotros es muy importante porque la ley de estabilidad presupuestaria obliga, obliga de hecho, a que no haya remanentes en la medida de lo posible y por tanto, después de bastantes años con un volumen importante de remanentes, pues podremos decir que tendremos aplicado, ya digo, prácticamente el 100%, sino de hecho el 100%. La aplicación total de los remanentes, según Martín, supondrán mejoras y ahorros importantes en la ciudadanía. Por ello, se muestra satisfecho, además de saber, que la mayoría de proyectos a los que irán destinados estos remanentes cuentan con la aprobación del resto de grupos políticos, aunque al final las votaciones dieron el visto bueno con los votos de Izquierda Unida a los Verdes y el Partido Socialista. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos. Hubo un consenso bastante importante en torno a la mayoría de los proyectos a aplicar en los remanentes, a pesar de que a última hora solo votamos el Partido Socialista e Izquierda Unida la aplicación de estos remanentes, pero en la mayoría de las propuestas coincidíamos casi todos los grupos. Y la verdad es que estos proyectos, si se llevan a cabo como está previsto y con los trámites que estamos siguiendo, pues la verdad es que van a permitir mejoras muy importantes en infraestructuras de la ciudad, que además van a suponer un importante ahorro en lo que supone a gasto corriente. Y al fin y al cabo es lo que se busca en estos momentos con la mayoría de las inversiones. No generar inversiones que supongan incremento de gasto, sino inversiones que supongan ahorro. Y la verdad es que creo que en este año ha habido bastantes ejemplos en ese sentido. Dentro de los proyectos receptores de remanentes se encuentran los dos centros cívicos arandinos, que en un principio contaban con una partida de 85.000 euros y que después de la propuesta de modificación de Izquierda Unida a los Verdes se ha visto incrementada en 100.000. Bueno, la cantidad al final fue un poco mayor. Superamos los 100.000 euros por la propuesta de modificación que hizo el Grupo de Izquierda Unida. Y la verdad es que tanto el Centro Cívico Virgen de las Viñas como el Centro Cívico de las Francesas recibieron una cantidad importante y eso nos ha permitido hacer renovaciones en diversas instalaciones de los dos centros. Tanto en lo que supone renovación de ventanas, renovación de diversas salas, compra de mobiliario, mejoras en pintura también en los edificios. Por tanto, entendemos que la inversión que se ha realizado este año en los dos centros cívicos ha sido una inversión muy importante que supone, como decía antes, mejorar unas instalaciones que además van a suponer un ahorro en cuanto, por ejemplo, al consumo de calefacción por el hecho de la renovación de estas ventanas y desde luego nos van a permitir que estas instalaciones sean disfrutadas por más ciudadanos y en mejores condiciones. Martín espera que este próximo ejercicio, en el que dice será año de ejecución de obras, sea de tranquilidad política y venga dotado de más margen de negociación que les permita llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Un deseo, sigue diciendo, necesario para que no vuelva a repetirse el bloqueo municipal que este año ha sufrido el Ayuntamiento de Aranda. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos del desarrollo de este año a pesar de las dificultades. El equipo de gobierno está trabajando, creemos que lo estamos haciendo bien, estamos cometiendo algún error, no podemos negar que errores se cometen, todos somos humanos, pero desde luego nuestra intención es seguir la misma línea de este año. El año 2010 tiene que ser un año, sobre todo la primera mitad de ejecución de todas estas obras que comentábamos, el plan E también está pendiente de presentación donde también va a haber algunas propuestas que mejoren la situación de la infraestructura de la ciudad y la verdad es que nosotros nos gustaría que la cosa estuviese mucho más tranquila que el año pasado, que hubiese más margen para poder llegar a acuerdos con los grupos políticos, pero desde luego si eso no ocurriese, el equipo de gobierno tiene muy claro que tiene que seguir gobernando y que no podemos estar en una situación de bloqueo. Este año que ahora terminamos ha sido un año de un ejemplo bastante negativo en ese sentido y desde luego nosotros tenemos voluntad de seguir gobernando, de seguir negociando con los grupos, pero sin duda de sacar adelante lo que nos han obligado los ciudadanos, que es sacar adelante el municipio. ¡Gracias!